Hola, soy ObiJuan y en este microtutorial vamos a aprender a utilizar las puertas lógicas AND. Estos son unos elementos que lo que nos permiten es combinar bits, manipular bits. En realidad ya los conocemos, ¿os acordáis cuando en los primeros tutoriales manejábamos el circuit scramble? Pues bien, aquí en el nivel 1 del circuit scramble vemos que hay tres puertas AND. Vamos a fijarnos solo en una de ellas, en esta de aquí. Tiene dos entradas, que en el circuit scramble se ponen en la parte inferior y tienen una salida, que es esta de aquí. Por defecto tal cual empezamos, lo que están llegando por aquí son ceros, es decir, no están activadas ninguna de las entradas. Si nosotros activamos una de las entradas... ¿Qué pasa aquí? Ahí. Si activamos una de las entradas, vemos que no pasa nada. Si ahora la desactivamos y activamos otra, vemos que tampoco pasa nada. Solo cuando activamos las dos a la vez, es cuando se activa la salida. Y este es el funcionamiento básico de la puerta AND. En realidad, la puerta AND, tiene este símbolo, toda la documentación nos lo ha dejado aquí en la wiki, se representa mediante este símbolo. Yo aquí he puesto el nombre AND, pero normalmente lo veréis en los circuitos sin esta palabra AND. Se sobreentiende ya al ver el símbolo, que es una puerta AND. Os voy a enseñar físicamente cómo funciona. Es lo mismo que os he descrito en el circuit scramble, pero con la puerta real. Aquí las entradas están en la izquierda y la salida está en la derecha. Pues bien, si nosotros ponemos aquí unos bits a cero, las entradas están desactivadas y por la salida lo que va a salir es un cero. Por ejemplo, si ahora una de las entradas se activa, cuando se pone a uno decimos que se ha activado su entrada, la puerta AND lo que hace es que no ocurre nada, la salida no varía. Si lo que se activa es la otra entrada, lo mismo, por aquí por la salida no varía nada, solo en el caso de que las dos entradas se activen, es cuando la puerta AND se activa. Y esta es la definición de la puerta AND, que la puerta AND se activa si está activada la entrada superior y la entrada inferior. Cuando ambas están activadas, se activa la salida. Otra forma de verlo es lo contrario. Es que si alguna de sus entradas está a cero, la salida va a estar siempre a cero. Es decir, si por aquí metemos un cero, da igual que por aquí metemos un uno o metamos un cero, que siempre va a salir cero. Y esto es muy interesante porque nos va a permitir utilizar las puertas AND como interruptores. Si ponemos un cero, el interruptor está apagado y siempre va a salir un cero. Me da igual lo que venga por aquí, cualquier señal, es una señal que viene de un corazón, cero, uno, cero, uno. Por aquí no va a salir, pero si ahora activamos este interruptor, si por aquí viene un cero, va a salir un cero. Y si por aquí llega un uno, aquí va a salir un uno. Es decir, cuando ponemos aquí un uno, la señal que venga por aquí, cero o uno, se nos va a transmitir exactamente igual aquí por la salida. Nos va a permitir habilitar o deshabilitar el paso de señales de un sitio a otro. La descripción de una puerta AND, o sea, en general el funcionamiento de cualquier circuito combinacional, que son circuitos que simplemente manipulan bits, pero que no almacenan información, lo describimos mediante tablas de verdad. Y esta sería la tabla de verdad de una puerta AND, que se escribe en una tabla, lo que os he explicado yo aquí en palabras. Ponemos en la parte de la izquierda las entradas, en este caso tenemos dos entradas, ponemos todos los casos posibles de entradas posibles, las dos a cero, una a cero y una a uno, la otra a uno y otra a cero, las dos a uno, y aquí ponemos en la derecha la salida, que es lo que ocurre en la salida cuando se meten estas entradas, estos valores por las entradas. Y esto se llama tabla de verdad, y esto describe perfectamente este circuito combinacional, en este caso la puerta AND. Bueno, pues vamos a hacer un primer ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo, hola mundo, en el que vamos a colocar una puerta AND a secas, que esto lo tenéis ya, os he puesto aquí ya en la colección. Ponemos aquí la puerta AND, lo voy a poner aquí para que ahora carguemos nuestro circuito, vamos a poner aquí nuestra placa, y la vamos a conectar. Aquí tenía, yo antes tenía ya un circuito de antes, pues vamos a hacer ahora un circuito en el que ponemos una puerta AND y le vamos a conectar a las entradas los dos pulsadores. Vamos a ponerle aquí el pulsador SW1, el izquierdo y el pulsador derecho. Hacemos un copy-paste, se lo asignamos al pulsador interno de Lightroom Alhambra, al SW2, y por la salida la vamos a sacar en un LED, por ejemplo el LED 0. Lo vamos a conectar aquí al LED 0, y así vemos lo que ocurre. Cargamos el circuito en nuestra placa y vemos que inicialmente aquí no se enciende nada, porque ahora le está entrando 0, 0. Si pulsamos el botón izquierdo, no ocurre nada, si pulsamos el botón derecho, no ocurre nada, pero si apretamos ahora los dos a la vez, vemos que se enciende el LED. Si no apretamos ninguno se apaga, pero si encendemos los dos a la vez, se enciende. Hemos construido, hemos creado nuestra primera puerta AND física, nuestro circuito, hola mundo, que físicamente tiene aquí una puerta AND. Y con esto ya podemos empezar a manejar cosas. Vamos a hacer ahora un segundo ejemplo, en el que vamos a hacer que salga una ráfaga, vamos a hacer que el LED se ponga a parpadear a 5 Hz, que esté constantemente parpadeando, pero esa ráfaga la vamos a controlar con el pulsador 1. Entonces, bueno, vamos a quitar este circuito, este circuito de aquí, vamos a ponerle un corazón de 5 Hz. Vamos a hacer primero que el LED parpadee a 5 Hz, que esto ya lo conocemos, si nosotros conectamos directamente el corazón al LED 0, por lo que va a ocurrir es que esto se va a poner a parpadear ahí, a una frecuencia de 5 Hz. Aquí a través de la cámara el parpadeo se ve regulero, esto es por la frecuencia de refresco de la cámara, pero en realidad esto está parpadeando a 5 Hz. Pues ahora vamos a controlar este parpadeo de manera que sólo ocurra cuando apretamos el pulsador. Pues para ello, lo que vamos a hacer es que queremos que esta señal esté deshabilitada. Pues le metemos una puerta AND, por aquí, y lo que va a controlar que esté habilitada o deshabilitada va a ser el pulsador, y lo metemos por aquí. Ahora, sintetizamos el circuito y lo cargamos en nuestra placa, y vemos que ahora ya no parpadea el LED, pero si apretamos el pulsador, se pone a parpadear. Insisto que aquí en el vídeo no veis bien el parpadeo, esto es por el efecto de la cámara, pero en vuestra placa lo veréis correctamente. Y si yo ahora quito el botón, se apaga. Cuando le doy aquí, parpadea correctamente, emite la ráfaga, pero cuando lo suelto, pues ya no vemos la ráfaga. El funcionamiento de esto es como el que ya os he comentado. Voy a poner aquí. Aquí os he puesto detalladamente todos los ejemplos, para que lo podáis luego estudiar tranquilamente. Pues aquí tenemos el ejemplo. ¿Y qué es lo que está ocurriendo? Que cuando no estamos apretando el pulsador, aquí hay un 0, lo que ocurre es que me da igual lo que venga por el corazón. Es decir, la señal está deshabilitada. Por la salida va a salir siempre un 0. Cuando nos da igual el valor de un bit, esto lo representamos con una X. Esto sería como una variable de bit, que puede valer 0 o 1. Me da igual lo que valga. Si viene un 0 o viene un 1, me da igual. Yo al tener aquí un 0, por la puerta A está deshabilitado y siempre va a salir un 0. Pero ahora, al apretar el pulsador, ocurre que ya está habilitado la puerta A. Habilitamos la señal y por aquí, si viene un 0, va a salir un 0 y si viene un 1, va a salir un 1. Es decir, la misma señal X que venga por aquí se va a transmitir y va a llegar aquí a nuestro LED. Vamos a jugar un poquito ahora mezclando las puertas AN con las puertas que ya conocemos, con las puertas NOT. Y vamos a hacer este mismo ejemplo, pero ahora queremos que, que en vez de estar apagado, que inicialmente esté siempre encendido el LED, pero al darle al pulsador, se ponga a hacer, a parpadear, se pongan las ráfagas. Pues entonces, eso lo hacemos muy fácilmente colocando aquí una puerta NOT para tener el efecto contrario. Ahora, conectamos aquí esta puerta inversora, cargamos nuestro circuito y lo que ocurre es que el LED está encendido, está constantemente encendido. Si ahora, aprieto aquí el pulsador, se pone a parpadear. Si lo suelto, se queda encendido. Antes se quedaba apagado, ahora se queda encendido. El funcionamiento, pues igual que antes. Aquí, cuando no estamos a... cuando no tenemos apretado el pulsador, por aquí llega un 0, con lo cual esto está deshabilitado, por aquí sale un 0. Pero al salir por aquí un 0, por aquí vendrá un 1. Es decir, que cuando no apretamos el pulsador, el LED va a estar siempre encendido. Pero al apretar el pulsador, ya habilitamos la señal y los 5 Hz pasan por aquí. Da igual que pasen por el inversor. Al final vamos a ver aquí el parpadeo. Vamos a hacer otra variación que, imaginaos que ahora queremos que funcione al revés. Queremos que esté constantemente emitiendo una ráfaga, pero al apretar el pulsador, queremos que deje de emitirse la ráfaga sería el efecto contrario. Bueno, pues esto lo hacemos colocando una puerta NOT aquí en la entrada. Voy a colocar esto aquí. Voy a poner la puerta NOT aquí, justo a la salida del pulsador, a la entrada de la AN, y lo vamos a probar. Es que ahora yo no he apretado nada, pero está la ráfaga está ahí funcionando y cuando le doy aquí al pulsador, deja de haber ráfaga y se pone el LED a cero. Cuando suelto el pulsador, se pone a emitir la ráfaga. Y así podemos tener todas las combinaciones que nosotros queramos para obtener todos los efectos que queramos. Como último ejemplo, vamos a hacer ahora una ráfaga que se activa periódicamente. En vez de activarla con un pulsador, vamos a hacer que se active cada dos segundos. Así tenemos esta ráfaga de 5 Hz que yo creo para que se vea mejor en el vídeo, tal vez le voy a meter un bombeo un poquito más bajo. Le voy a meter a 4 Hz a ver si así lo podéis ver mejor las ráfagas. Y vamos a hacer que esta ráfaga se active cada dos segundos automáticamente. Este dos segundos emitiendo ráfaga, dos segundos apagado. Pues metemos aquí un corazón de un hercio y esto ya lo sabemos hacer. Si nosotros ahora le metemos un retardo, el periodo de esta señal de un hercio es de un segundo, es decir, está medio segundo el bit a 1, medio segundo el bit a 0. Si le metemos una tortuga, aquí el periodo se multiplica por 2, es decir, es un periodo de 2. Y si le metemos otra tortuga, es un periodo de 4 en el que dos segundos va a estar arriba a 1 y dos segundos va a estar abajo. Voy a hacer un poco de zoom para que se pueda meter mejor aquí el circuito. Esto lo creamos aquí, lo ponemos, lo conectamos y lo cargamos. Control-U, lo sintetizamos y lo enviamos. Y vemos que ahora está durante dos segundos emitiendo ráfaga y durante dos segundos apagado. Emite ráfaga, apagado. Emite ráfaga, apagado. Esto en realidad lo que estamos haciendo es que estamos modulando la señal. Esto es una señal de 4 héroes que está constantemente encendiéndose y apagándose que insisto que cuando lo hagáis en real lo vais a ver aquí mejor. Aquí a través de la cámara para el parpadeo se ve regulero. Está durante dos segundos emitiéndose y durante dos segundos apagado. La tenemos modulada esta señal. Pues bien, vamos a practicar. Así que como ejercicio os propongo lo siguiente. Primer ejercicio, en vez de luces vamos a utilizar servos. Y vamos a hacer, vamos a conectarle aquí un servo, ponerle vosotros el servo que queráis y vamos a manejar el servo utilizando la puerta ANT. De manera que inicialmente está así en una posición y si apretamos los dos pulsadores a la vez se mueve a la otra posición y si soltamos los dos a la vez se mueve a una. Aquí es que en el vídeo no lo veis bien pero si le doy a un pulsador no hace nada, si le doy al otro no hace nada pero si aprieto los dos a la vez entonces ya sí que se mueve. Esto es un ejemplo hola mundo de la puerta ANT para que lo probéis. Ejercicio número 2. Os propongo que hagáis un limpia parabrisas que se active con el pulsador. Igual, le vamos a conectar aquí el servo, un servo, conéctalo a donde vosotros queráis y esto el limpia parabrisas va a estar apagado pero cuando apretamos el pulsador un pulsador pues se pone a oscilar una frecuencia de un hercio y al soltarlo pues se para estaríamos activando la señal de mi limpia parabrisas y como ejercicio número 3 que está a través de la cámara no sé qué tal se va a ver pues vamos a utilizar aquí a nuestro amigo Frankie con su cuello que se mueve la vamos a activar y vamos a hacer que cada 4 segundos la cabeza se mueva cada 2 segundos se mueva de un lado para otro y aquí en el vídeo en la cámara no lo podéis ver pero en una de las posiciones los LED están siempre encendidos y en otra de las posiciones los LED están emitiendo ráfagas lo que pasa que aquí en el vídeo pues es que no lo podéis no lo veis correctamente por el tiempo de refresco de la cámara cada 2 segundos se va de una posición a otra en una posición los LED que estén fijos y en otra posición los LED están emitiendo una ráfaga de 10 hercios esto es todo desde OVJUAN Academy que las FPGAs libres os acompañen instalación que las BASGAS se van a ver las BASGAS que las BASGAS